Gracias Pablo, estaremos contigo más adelante en nuestros segmentos noticiosos y ya como ve, retomo la conversación en nuestra sala de entrevistas con Joel García, director del periódico Trabajadores y también periodista especializado en temas deportivos. Un rostro que hemos visto muchísimo por estos días, sobre todo en el espacio La Mesa Redonda, justamente con otros colegas especialistas en el tema, junto a Randy, analizando la presencia, la participación de nuestra delegación y nuestros atletas en estos Juegos en general en las Olimpiadas París 2024. París ha sido el escenario escogido por atletas emblemáticos Joel de nuestro país para culminar, decir adiós a sus carreras deportivas. Tal es el caso de Idalis Ortiz y bueno Mijaín, vamos a hablar un poco sobre este adiós, sobre esta despedida. A ver, bueno, en el caso de Idalis, Idalis ya en sus quintos Juegos Olímpicos también, iba por su quinta medalla. Yo creo que mucho se ha hablado de la actuación de Idalis, que si no cumplió, que si no llegó. Yo creo que las leyendas en el deporte se respetan, es decir, porque a veces nosotros somos muy exigentes con nuestros deportistas y no miramos que en el entorno mundial eso pasa continuamente en el deporte. Es decir, vimos que un Rafa Nadal, el hombre que más veces ha ganado a Roland Garros en el propio París, bueno, no pudo en su primera presentación. Es verdad que cayó contra Djokovic, que es en estos momentos el mejor tenista del mundo y quizás el mejor tenista también de todos los tiempos por la cantidad de gran slam que ha ganado. Pero son derrotas que están en la competencia y por tanto, en el caso de Idalis, no ha tenido un ciclo en realidad de mucha preparación y ya fue un éxito que lograra clasificar. Recordemos que incluso estuvo lesionada, en el último campeonato mundial tampoco a última hora decidió no participar porque todavía no estaba recuperado y así todo clasificó. Yo creo que merece también Idalis una consideración, a pesar de que no logra sus medallas, recordar que Idalis tiene cuatro medallas olímpicas, pero no solo que sean cuatro, sino que ha estado en tres discusiones de medallas de oro. Porque ganó en Londres, pero en Río y en Tokio fue plata. Es decir, estamos hablando de que ha estado, de las cuatro incursiones de medallas, ha estado en tres ocasiones discutiendo el oro. Y estos atletas, si tan difícil es ganar una medalla, imaginémonos cuán difícil es ganar cuatro medallas, estar discutiendo incluso tres ocasiones el título. Y estas son cosas que a veces se nos van. Aunque esto no quiere decir que el judo, un deporte que siempre ha aportado desde el año 1976, judo no venía de unos Juegos Olímpicos sin quedarse sin medallas. Y ahora, bueno, pues se quedó sin medallas. La propia Idalis era la última que había aportado en Tokio y en Río esas medallas. Y yo creo que ahora vendrá un análisis con este deporte. Y sí, se retira Idalis. Era una decisión que ella ya había anunciado. En el caso de Mijaín, bueno, Mijaín para nadie es un secreto, que lo pensó hasta el último momento para llegar hasta París. En ocasiones no se tiene en cuenta muchas veces lo que significa en un deporte el peso, propiamente. Y en el caso de Mijaín, ya a punto de cumplir 42 años el próximo 20 de agosto, realizar 130 kilogramos. Hay que recordar que también esa división era de 120 y se subió a 130 muchas veces por el propio Mijaín y que lograra hacer el peso. Pero no solo es que lo haga el peso como era antes la lucha un día, ahora tiene que hacerlo en dos días. Algo todavía mucho más exigente para su cuerpo. Una persona que ya en estos momentos Mijaín pesa normalmente entre 150 y un poquito más de kilogramos. Y tener que bajar veintitantos kilos, recordemos qué significa eso para un atleta, para el cuerpo humano. Y por eso yo creo que también la hazaña de Mijaín va por ahí. Por haber logrado primero él mismo ser su propio campeón con el peso y luego, bueno, pues ser campeón en el colchón. Y ese retiro que muchos han preguntado qué significa poner esas botas ahí. Bueno, eso es una tradición que tiene la lucha. Es decir, la lucha, todos los atletas cuando se retiran, lo vimos después con el que perdió con Rocío, que también era su última competencia. Se quitan las zapatillas y las ponen en el centro del colchón. Esto es un ritual. Recordemos que la lucha, sobre todo, es uno de los deportes que siempre ha estado en todos los Juegos Olímpicos, desde la antigüedad, en 1896. Y si nos retomamos a los Juegos Antiguos, también tenía su expresión en otras modalidades muy parecidas a la lucha que conocemos hoy de Greco-Romano. Y entonces es una tradición que está, que los atletas se quitan sus zapatillas, las ponen en el centro. Y en el caso de los árbitros, cuando también un árbitro ya termina de su carrera como árbitro, bueno, pues se quita el silbato y se quitan las manillas de sus manos. Porque recordemos que los árbitros tienen dos manillas, una roja y una azul, y las colocan también en el centro del colchón. Estas son tradiciones muy bonitas. Solamente en la lucha, me decías. Sí, en la lucha. No existe, no es que en el Judo se quitan el Judo y lo dejan en el centro. Y Dalis, por ejemplo, se despidió. No es así. No es una tradición en otro deporte, en el boxeo. No es que cuando usted ve la última pelea, usted se quita los guantes y los pone... No, no, no. Son en la lucha. Cada deporte tiene su metodología, sus tradiciones. En el Judo, por ejemplo, es la marcialidad esa, el respeto ante usted salir, entrar y salir del tatame haciendo su reverencia. Es un deporte muy asiático, sobre todo, y que tiene mucha disciplina. Y bueno, también está la posibilidad de retiro que sea la última competencia de Julio César. De todas maneras, no va a ser la última competencia de Julio César, porque ya puedo adelantar que va a estar compitiendo aquí, en La Habana, a finales de agosto, en un cartel de World Tour promocional, profesional. Incluso, tengo entendido que va a ser con el Manuel Reyes, otro cubano también que estuvo ahora en los Juegos Olímpicos. Por tanto, la ciudad deportiva de ese día quizás se pueda llenar a finales de agosto, le toca a ese cartel. Por tanto, Julio César, no vamos a decir que sea el retiro, sí va a ser ya, y es su último Juegos Olímpicos. Eso sí... A pesar que creo que dijo que se estaba preparando para los próximos. No, a ver, el problema es que también el boxeo a nivel de olímpico tiene un límite de edad. No es como otro... Como la lucha. Ahí viene como la lucha. La lucha te permite competir hasta los 42 años. El tiro deportivo te permite competir hasta que usted pueda ser capaz de competir. El tenis de mesa, vimos una china con casi 60 años compitiendo. Es decir, hay deportes que no importan la edad, pero hay otros deportes que sí están limitados a la edad, como el boxeo a 36 años, por el impacto que reciben de los golpes. Y eso no lleva... Es decir, es un examen médico y por tanto está limitado a la edad. Y ya Julio César para los Juegos de 28, bueno, pues no le alcanzaría a llegar con 36 años. Quizás llegue en el límite, habría que ver. Pero no, no ha anunciado todavía oficialmente el retiro del cuadrilátero de los bursos. Muchas celebridades han asistido a París para apoyar a sus delegaciones. Tal es el caso de Michael Fels, también Serena Williams, Javier Sotomayor el nuestro, Ana Fidelia también la veíamos. ¿Crees que influya motivacionalmente esta presencia de ellos a sus delegaciones? Mira, yo empezaría diciendo que a mí me llamó mucho la atención que en la inauguración de los Juegos, es decir, por vez primera, se ve que un país sede, es decir, convoca a tantas estrellas del mundo para participar en el tema de la antorcha. Recordemos que eso normalmente queda reservado para las grandes figuras de su país. Y en este caso Francia, bueno, convocó a Rafa Nadal, convocó a Nadia Comaneci, convocó a Serena Williams, a Carl Luis. Fueron en un momento los que llevaron un tramo de la antorcha. Ahora, ¿qué sucede también? Que en una cita olímpica se dan cita también, van a visitarla, van a disfrutarla también, grandes figuras del deporte mundial. Y en el caso de Cuba, en estos momentos, bueno, está ya Javier Sotomayor, que tiene un contrato con Telesur, tiene un programa con Telesur que se llama Los Nuestros en París. Y también, bueno, Ana Fidelia, que ha estado siempre, ayer la vimos en el combate con Mijaín, con su hija. Está Mireia Luis, en su condición también de vicepresidenta de la Federación Internacional de Bolívar. Y sí, claro que es una inspiración, porque, y ahora me remonto nuevamente a Mijaín. En la esquina con Mijaín estaba su entrenador Trujillo, pero también estaba el primer luchador cubano que había ganado un título olímpico, que es Héctor Milán. Y eso, como quiera que sea, Héctor estuvo en el 2016, Héctor Milán estuvo en el 2020, y ahora estuvo acompañándolo en el 2024. Y recordemos que, si vemos en el recuerdo de esa imagen, después que él felicita con su entrenador, pues carga a Héctor Milán, porque Mijaín al final encarna también ese seguimiento de la lucha en una división como la que tenía Héctor Milán. Héctor Milán fue el que abrió la senda de la lucha cubana en Juegos Olímpicos, y desde 1992, y esto lo hemos reiterado porque verdaderamente es algo meritorio, pero no lo ha logrado el boxeo. Desde 1992, la lucha siempre ha aportado un título a la aleación cubana. En el 92 fue Héctor Milán Alejandro Puerto, ya en el 96 Filiberto Ascui, en el 2000 repite Filiberto Ascui, en el 2004 Yandro Quintana, en el 2008 ya comienza la era de Mijaín, y en el 2020, bueno, pues es Mijaín y a su vez Horta, en el caso de la lucha. Es decir, siempre no ha dejado de faltar un título en el medallero de Cuba de la lucha en los Juegos Olímpicos desde 1992. Pero el que abrió la senda fue Héctor Milán y estaba ahí. Por eso la pregunta me parece muy aceptada. Es decir, esta inspiración que provocan los ex atletas o los ex protagonistas, como me gusta decir a mí, de los Juegos o de la cita, también es un plus para el que está compitiendo ahí. Hablando de Horta, hoy ya al mediodía pues luchará, ya pasó a poder clasificar para luchar el bronce. ¿Crees que lo logrará? Mira, Horta en realidad era una de las cartas de Cuba para ser campeón olímpico, nuevamente. ¿Qué sucede? Yo creo que hasta cierto punto el plan táctico con el iraní, pues no se cumplió. Era un iraní que no es que esté sacado de bajo la manga, ¿ok? Es un iraní que es campeón mundial juvenil, es un iraní que hace muy poco, en un evento que estuvo por allá por Europa, Horta le ganó prácticamente en los últimos segundos. Y es un iraní que tiene calidad. Es decir, en la lucha en el mundo hay potencias de este deporte. Cuba es una potencia, como también lo de Rusia, que los luchadores rusos no fueron a los Juegos Olímpicos, por todo lo que sabemos ya y las sanciones que tienen, que podían haber ido, pero ellos renunciaron por un tema también nacional y de orgullo a partir de las decisiones. Pero hay potencias, como te decía, Irán es una potencia. Es decir, si vemos aquí los luchadores Irán en los Juegos Olímpicos, están en medallas en casi todas las divisiones. Y lo que me llamó la atención es que Horta, siendo en realidad campeón olímpico, siendo el mejor luchador por la Federación Internacional de 2023, pues Horta en ese primer combate, en esa segunda presentación ante el iraní, bueno, pues debió salir como lo que es, un campeón. Y lo sentí que si usted pierde por superioridad, como perdió, bueno, pues eso no podemos valorar una actuación buena, a partir de que evidentemente su plan táctico, su estrategia de combate no estuvo bien. Ahora, ya hoy, está en la búsqueda de la medalla de bronce, creo que la va a lograr, pero de todas maneras estoy seguro que no va a ser la satisfacción de Horta. Esta medalla de bronce sumará quizás una más para la delegación cubana, y es otro buen resultado desde el punto de vista... Aquí a veces valoramos solo, y yo recuerdo siempre cuando estoy en los Juegos Olímpicos que a veces un atleta sale llorando con una medalla de bronce. Y una medalla, hay países que todavía hoy no cuentan en su medallero, ni siquiera con una medalla. Y nosotros a veces, en Cuba, los especialistas, el pueblo, no valora en realidad muchas veces una medalla de bronce, y tiene tanto valor, incluso en especialidades tiene tanto valor terminar entre los ocho primeros, terminar, es decir, incluso terminar, por ejemplo, en la ruta de ciclismo, terminar es una cosa ya importante. Y estar ahí ya, después de hecho, es un mérito. Y de hecho, estar ahí también clasificado. En fin, yo creo que sí, que Horta debe hoy tener su medalla de bronce. Yo te propongo otra...